¡Ja! Cristo es conocido por todos como Plastiman. Como buen amante de la naturaleza, dedica toda su vida a conservar el planeta mediante la limpieza de playas y la recogida de residuos. ¿Cuál es el plan, por favor? Pues limpia como siempre, tío. ¿Para qué viniste con esa bolsa que está recién operada? Yo hubiera pasado por arriba y lo hubiera recogido. Todo lo que yo pueda ayudar a Cristo es siempre favorable. Lo de Plastimar empezó con los chiquillos que me empezaron a decir lo de Plastimar, Plastimar, Plastimar. Es como si fuera un superhéroe. Que yo no me siento un superhéroe, que esto lo puede hacer cualquiera. Yo soy muy inquieto y me veía en mi casa y digo, ¿qué va, qué va? Tengo que hacer algo aquí. Y como estaba aburrido siempre en mi casa, pues mira, me buscaban un entretenimiento. Todas a una y por el cambio. Ya no es un hombre de barrio. ¡Mobeleros! ¿Listo? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Listo esa agua, querido? Vaya listado los barrios y las playas, tío. ¿Estás gozando, tío? Muy bien, coño. Soy Plastimán, Capitán Planeta. Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los más necesitados. Los más débiles eran defendidos por Superman o Batman. Y el 5 de junio del 2020, el planeta fue testigo del nacimiento de un nuevo superhéroe. El Plastimán Canario. Alter ego de Cristo Padilla, un joven de 32 años, cuya misión junta a su inseparable perro, cholo y amigos, no es otra que salvar a la tierra de uno de sus mayores enemigos, el plástico, ¿no, Cristo? El plástico no. Me he encontrado de todo, mi niño. Para ello, siempre cuenta con el apoyo de otros superhéroes anónimos. La empresa de Miguel, dona el agua. Gracias, amiga, mi niño. El taller de mecánica de Orlando, la bolsa de basura. Y, por supuesto, su madre, Inma, que es la que aguanta todas las locuras de su hijo Cristo. ¿Eh? Padre también tiene su mérito, mi hijo. Son chiquillos. Aquí estamos, los artilugios. Los vacilones. Toma, José, mi niño. Toma, Toni. Bolsa, bolsa, bolsa. Agüita, agüita, que no falta. José, María. Él lleva las ganas, el cholo lleva la felicidad y cuando haga falta cariño se lo da a la gente también. Sin moscas. ¿Y cuál es el plan para hoy? Pues limpiar como siempre, tío. Destino las cuevas ahí de arriba. Ya te está tirando mierda. Ya, ya. Era la mariposa. Sí, buenos días. Hola, niña. Mira, que vine a traer las tapones para vos, para Cristo. Ah, pues vale, cariño. Yo bajo y te abro la puerta. Y abajo ahora, recogerla. Venga, que va a ensayar o llover y no me quiero mojar. Hola, Irma, muchacha. ¿Para qué viniste con esa bolsa que está recién operada y yo hubiera pasado por arriba y lo hubiera recogido? Mira, todo lo que yo pueda ayudar a Cristo es siempre favorable. Pues me alegro, mujer. No te la pongo. Pómela aquí, junta con esta, que tiene esto aquí lleno de estrastro. Mira, ¿y él dónde está? Cristo, mi hija, salió de por la mañana a limpiar. Pues no sé, él no para patas. Es contar que le diga de a limpiar. Es coja su cholo y arranca que no se sabe para dónde está. Lo de plastimar empezó con los chiquillos que me empezaron a decir lo de plastimar, plastimar, plastimar. Es como si fuera un superhéroe. Que yo no me siento un superhéroe, que esto lo puede hacer cualquiera. Aquí me encontré yo un paquete de papas del 90. Imagínate, 30 años que no se limpia. Casi nada. No, no, que va. Es la alegría, es la mascota. Es la mascota aquí de plastimar, ¿eh? Si lo quieren más que a mí, mi niño. Tengo bastante tiempo libre porque estoy en el ERTE, por desgracia, y esto va para largo. El COVID este no se va a ir mañana. Yo soy muy inquieto y me veía en mi casa y digo, ¿qué va, qué va? Tengo que hacer algo aquí. Y como estaba aburrido siempre en mi casa, pues mira, me buscaban un entretenimiento. Todas a una y por el cambio. Que se nos pade las manos esto. He recogido por lo menos 500 mascarillas y guantes ni sé cuántos. Porque es muy fácil sacar la foto, publicarla, denunciarla aquí, la foto aquí, la foto allá, la foto aquí. Está bien denunciarlo, pero... Y además que si tú accionas con algo, con tu gesto, eso te da la capacidad de poderte quejar, de verdad. Vamos, Yolo, mi niño. Por desgracia, aquí hay plastimán, pero va largo, 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 largo tiempo aquí. María, a ti es que te gustan tanto los lagartos, mi niño. El otro día había dos dentro de una botella. Eso para que veas el daño que hace tirar una botella en un barranco, un paquete de papas, que nos estamos cargando en nuestra fauna. Nuestro ranito de arena lo aportamos. Muy poco que sé, todo suma. Claro, todo suma. Con el coche, el platicar, me saludan por ahí, me tocan las pitas, que yo a veces digo, ¿y este quién es? Y todos me dicen, se plastimán, se plastimán, y todos me siguen saludando. ¿Cómo vas a comer, no, mi niño? Si un día duro, hoy te ha llevado una paliza buena, hoy también, hambre. También en vez de te lo mereces. ¿Qué pasa, Orlando, mi niño? Buenas tardes, ¿qué pasa, Padilla? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Mucha basura hoy o qué? Va, ya te diré, las bolsillas esas que tenías por ahí. Las bolsillas, sí, claro. Las que tú puedas. Lo que haga falta. Por muy poco que sea, todo suma, tío. Yo, gracias, tío. Me pasa bastante. Yo, tío, al agua. ¿Qué pasó, Miguel, mi niño? ¿Qué pasa, Miguel? ¿De cumpleaños, oye, o qué? Felicidades, hombre. Gracias, gracias, tío. ¿Qué se me va a regalarte yo a ti? ¿Me regalas tú a mí? Lo que se puede, lo que se puede. Pues, mire, ya provecho, ya provecho, ya. Creo que te hace falta de siempre. Lo que tú puedas. Yo puedo. Lo que se puede. Tú puedes. Hoy nos quedemos sin agua, tío, y sin bolsas de basura. Sí, yo qué. Son las palabras, mire, hoy te llevo un par de hijos más. Y recolecto hoy, para seguir para las limpiezas. ¿Listo? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Limpieza agua, querido? Vaya a limpiar los barrascos y las playas, tío. ¿Qué? ¿Qué? Dejale dos paquetitos ahí a Cristo que yo te lo pago ahora, cuando baje. Está hecho. Vale, mi niño. Así que sea, ayuda. Sí, hombre. Venga, para estar buen día. Adiós, Cristo. ¿Qué pasó, viejito? Hola, mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste hoy? ¿Desde cuándo que saliste? Hoy va al barranco, barranco, barranco. Ah, barranco. Aquí tú iba riendo la marcel un poquito, ya que tú no lo haces. Esto viene de familia, de limpiar, de limpiar, ¿viste? Sí. Oh, mi hijo, ya apareciste. Vamos, dale, come al perro. Ay, Dios mío de miedo. Vamos, Cholo, mi niño. Vamos, venga. Vamos. Cholo, ven para acá, mi niño. ¿Qué pasó? ¿Dónde está, mi niño? Ven para acá, Cholo. Cholo, ven conmigo. ¿Qué te tiene asfixiado este hombre? Pues el coche rojo. Y como soy del Atleti, el perro se llama Cholo, pues todo va rojo, blanco y Cholo. Con este coche siempre íbamos de acampada, a las playas. Y ellos me han enseñado que con trabajo, esfuerzo y dedicación, si le pones ganas, puedes conseguir muchas cosas. Eres el más chico y ha sido el más que te ha dedicado a la naturaleza. Estos tapones te los trajo Isma. Pues le doy las gracias a ella, para yo también, ya que me donan cosas, pues yo donazo esos tapones también aquí, estos ayudan entre todos aquí. Pues vale, mi hijo. Y mire, llenaste muchos sacos. Vos, por lo menos 15. Tengo unas hallas que los flipas. Tengo unas hallas. La comida da al fuego. Yo me la como toda. Sí, que después me llega rastro y no come nada. Con no tirar también suma y ir recogiendo, que aunque no sea tuyo, se puede recoger. El planeta seguro que nos agradecerá. Y la isla, que la tenemos un montón de bonita. Cristo, bueno, plastimán para los amigos, no necesita ni capa ni cochazo tuneado para desempeñar su heroica hazaña. Como los chorros de loro van a quedar las cuevas y cumbres de Canarias mientras este maravilloso desinquieto siga trabajando y luchando gratis contra el plástico. Se confirma que este chico es un héroe y que lo que hace es súper. Buenas noches.